Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo y como estáis viendo estoy subiendo resumen de FUT Champions un viernes, porque un viernes ando ahí si lo normal es subirlo lunes o martes cuando lo hace la gente normal, y como lo hacías tú pues porque no estoy teniendo nada de tiempo, o sea no estaba jugando ni FUT Champions, llevaba dos semanas sin jugar y ya llevo dos consecutivas jugando en el que llevamos dos 30-0 consecutivos y de ahí que hagamos 60-0, vamos a intentar ir a por el 90-0, vamos a intentar superarnos el récord que hicimos en 173 es muy difícil, pero bueno vamos a intentarlo, y nada, pues os subo el vídeo hoy estoy aquí en Madrid otra vez, no estoy casi por mi casa ningún día, y es muy complicado sacar algo de tiempo, pero bueno, espero que os guste el vídeo, vamos a ver un poco los partidos como fueron, y nada, espero que deis like si os gusta y si no, pues no hay nada. Pues ya íbamos 12-0, nos enfrentamos a un equipo con Cristiano Ronaldo con Irmar, con Bruno, bueno un equipo así bastante bueno, un equipo bastante interesante y un equipo bastante meta la verdad, yo seguía con mi equipo, jugaba con 4-4-2 Mbappetote, Cristiano, Tote arriba, y nos iba a meter este primer gol no entiendo cómo pasa ese pase por Walker por debajo de las piernas, así es una animación que hace FIFA, y bueno, aquí lo hacemos muy bien con Mbappé esperamos aquí un momento el espacio, la conexión, decir que no iba del todo mal sinceramente, no me puedo quejar y fijaos Mbappetote que bien lo hace para dársela a Bruno fijaos los giros que hacemos, giramos mucho muchos gatillos y es que es muy difícil entrar era muy difícil entrar, nos la quita ahí finalmente y bueno, minuto 71 íbamos perdiendo 1-0 y es que era muy difícil entra por ahí, aquí hace muy bien el amago croqueta cáncer, la vamos a animar se queda solo Mbappé y Mbappé se pudo venir la derrota, minuto 74 seguimos, muy bien la hacemos aquí con Renato Renato se para otra vez y si, pita penalti por eso cuando yo creo que menos lo merecíamos pita penalti, ajustamos muy bien el penalti y nos ponemos 1-1 minuto 84 hay que tirar de tranguelos de emergencia hay que tirar de tranguelos de emergencia que os subí un vídeo y ya veis como se hace aquí a lo mejor la liamos un poco Cristiano y si es un partido que ganamos con un poco de febrero sinceramente es un partido que con bastante suerte nos podemos por delante y aquí ya la última jugada del partido lo tengo muy bien con Cristiano lo hacemos perfecto y aquí sí era un partido que era muy difícil era muy difícil marcar y teníamos que marcar de la manera más random posible partido número 44 con Nazario, con Sisokou, Europa League con Jones, Mbappé Neymar otro equipo muy bueno con Canavaro Baby bueno, un equipo bastante interesante contra un portugués que ahora mismo asiste a Pedro Porro era Pedro Porro y es un equipo increíble jugaba también bastante bien Pedro Porro se hace básicamente élite casi cada finde y bueno, la verdad que me gustó mucho jugar contra él luego estuvimos hablando un rato y la verdad que una persona muy maja y de verdad me cayó muy bien y bueno, nos poníamos 2 a 0 un partido que también tuvo un poco de suerte sinceramente él tuvo alguna clara y es un partido que este partido sí que lleva bastante mal sinceramente estuve comentando en el directo y bueno, aquí lo hace muy bien se da Mbappé y aquí nos va a meter el 2 a 1 el 2,85 minuto aquí ya 90 él estaba ya presionando arriba así que cuando se quedan los huecos vemos a Mbappé solo y con Mbappé hacemos esta parada y la colocamos muy bien para ponernos 3 a 1 y vamos a ganar a Pedro Porro que ya sabéis, jugaba después de Lisboa cedido por el Manchester City y aquí no voy a leer el nombre del equipo porque me parece un poco una falta de respeto me parece que esta gente sobre en el mundo y bueno, cristalos rojos encima es que al final la gente también tiene suerte tiene suerte, no sé cómo minuto 19 balón para Mbappé y Mbappé fijaos Spoup el portero Mbappé Totti y se bugea o sea, el tiro ese hace que se buge el portero se tiene más lento no entiendo por qué y aquí otra vez Mbappé lo hace muy bien vamos a ver aquí a Cristiano Cristiano ve a Rashford y Rashford que de verdad me encanta y va a meter 2 a 0 minuto 45 un típico gol psicológico que ya te vas con 2 de ventaja en la segunda parte aquí voy muy bien otra vez a Rashford Rashford es sinceramente para mí me marca más la diferencia que Neymar por ejemplo ya que otra vez lo hacemos muy bien y vemos solo a Bruno para meter el 3 a 2 a 0 porque Neymar al final lo tengo en banda y tampoco tiene un físico excesivo tampoco tiene una velocidad excesiva pero bueno, al final es un juego que te crea espacios Neymar con esos giros rápidos con esos cambios de ritmo pero luego en velocidad sí que le acaban pillando y aquí la tengo perfecto con Cristiano para meter el 4 a 0 pero bueno la verdad que Rashford sinceramente para mi formación para mi estilo me gusta más aquí por ejemplo otro rival con Cristiano rojo con Neymar rojo y los play o sea los play los play los iconos que les hayan pues bueno Planck Eto'yland tampoco es nada mal típica cuenta tocada yo creo y aquí las dos perfecto el pase lo hacemos a Bruno pero bueno le vamos aquí un poco el rebotito aquí el pase espectacular y otra vez vemos a Mbappé solo para meter el 1 a 0 y vamos ya de 18 a 0 le damos ganar el partido 17 que es el partido más complicado en cada fucho ya lo sabéis y bueno aquí se equivoca con el central vemos muy bien a Mbappé con Mbappé lo hacemos perfecto estamos a Cristiano para que la meta al fondo de las mallas y meter el 2 a 0 aquí ya casi final del partido minuto 67 muchas gracias Fran por seguirme en Twitch hacer un play de lo para Cristiano Cristiano a mago de tiro veamos que se incorpora Neymar no me lo se pase claro que opináis chavales que opináis de ese gol de esa calma de ese 1 contra 1 pues bueno creo que si vamos a poner 50 a 0 nos tocaba un equipo con Van Dijk Totti y Arnold Totti con Cristiano Flashback que dice que la gente dice la gente que va bastante bien y bueno un equipo bastante bueno sinceramente nos estaban tocando equipos bastante decentes así que es verdad que mi equipo al final suele ser mucho mejor que los 30 rivales de FUT Champions para que negarlo ya que este pase es increíble es increíble el pase de Mbappé es una locura es una auténtica locura yo ahí los tradicionales directo que era increíble aquí me dio ya 57 íbamos 1-0 partido complicado Mbappé le dejas mucho hueco Mbappé pues con la zurda igualmente te la va a meter ¿por qué? porque si Mbappé Totti tiene el trade o rasgo de tiro de calidad evidentemente esas es difícil que las falles esa suelo darle al larguero al larguero o entra porque por otro que ha sido con la espada y aquí con Cristiano al palo esas típicas al palo o entran por todas no sé por qué hay como un script que es al palo o entra robado muy bien aquí con cuadrado que cuadrado sinceramente me gusta bastante cuadrado cancelo sinceramente los dos me dan igual aquí hace una elástica pero bueno la defiende bastante bien y bueno o sea la defiende bastante mal la elástica porque la había hecho bastante mal y el caño luego pues con un poco de fortuna y bueno vamos 3-0 aquí vamos un triangulazo que no es de emergencia porque final vamos 3-0 pero que siempre queda bonito hacer un triangulazo por partido no se va a poner 4-0 y vamos a ganar este partido pero es que aún quedaba más fijaos en papel que bien lo hace que bien Cristiano y un auténtico golazo otra vez 5-0 manita 5-0 como el 50-0 que íbamos partido número 58 partido número 28 de este FUT Champions con Eusebio medio Cristiano Neymar Arnold Totti otra vez una defensa muy buena otro equipazo empezaba presionando muy arriba y a mí si me presionas me gusta ¿por qué? porque me quedas espacios porque tengo arriba dos balas tengo a Mbappé y a Cristiano y me gusta jugar más con espacios porque ahí se ve un poco más de skill los unos contra uno que es lo que a mí más me gusta por ejemplo esto ¿vale? estos unos contra uno cuando hay pocos espacios es muy difícil hacerlos y a mí me gusta encarar en FIFA es muy difícil encarar sinceramente aquí lo iba a hacer muy bien lo iba a hacer bastante bien con Eusebio y 1-1 9-33 lo hace otra vez muy bien como veis todos los goles suelen ser por banda derecha con Rashford y luego aquí Neymar lo hace perfecto para meter el 2-1 el rival juega bastante bien totas catotas lo hace muy bien muy bien ese pase para Eusebio y 2-2 partido bastante complicado minuto 50 nada más empezaba la segunda parte otra vez el rival dominaba Cristiano ahí James pues bueno flojea un poco James flojea un poco y nos mete ese golazo por toda escuadra tío y minuto 50 ha dicho que pasa que hay que tirar ya de emergencias hay que tirar emergencias trianguloso para Mbappé y Mbappé con mucha sangre fría vaselina y 3-3 minuto 76 final de la segunda parte se está acabando el partido ponemos ya pausa porque tenemos que ir un poco más para arriba porque no quiero llegar a prórroga lo hacemos perfecto porque calma Cristiano para meter el 4-3 increíble Cristiano y con ese gol le vamos a dar ese partido y nos tocaba en el partido 59 un equipo otra vez con Gullit con Puskas Puskas sí que flojea ya un poco pero sigue siendo un equipo bastante bueno y aquí nos llevamos una pared perfecta con Gullit o sea estaba metidísima o sea yo quería hacer esa pared porque me dejaba solo increíble y aquí vamos a hacer un triangulazo de emergencia básicamente de emergencia porque nos queremos ir con ventaja de 2 Mbappé Mbappé contra Welker no vamos a hacer ninguna tontería vamos a definir rápido y para el 2-0 no queda tonterías en estos partidos quería sacar el 60-0 pero como fuera aquí haces es increíble es increíble el player luego con Cancel engañado muy bien arriba y luego Bruno que tiene un tiro descomunal metía el tercer gol aquí defendemos muy mal y luego nos hace la base llena perfecta para meter el 3-1 y bueno iba a estar así todo el partido hasta el minuto 82 lo hacemos muy bien con Mbappé fijaos increíble Mbappé Totti y metemos el gol bueno una portería rosa que opinas de la gente que tiene las porterías de colores y las líneas las líneas da mucha rabia la portería sinceramente a mi me da igual pero las líneas que no sean blancas a mi me toca un poco lo que nos suena y nos lleva a meter este gol al final para meter el 4-2 y nada llevamos ya 29-0 59-0 si ganamos hacemos el 30-0 top 100 y el 60-0 un equipo con Garrincha cantonar rasforo 88 rojo teo rojo pop rojo carlos alberto un equipo bastante bueno para ser el partido 30 y bueno aquí hacemos el play-in-law hacemos el cance y es cuando engañamos para que luego Mbappé se quede solo y me echa el primer gol de parte gracias por seguirme todos que no me sigáis por ejemplo de YouTube me podéis seguir en Twitch también aprovecho para hacer spam y bueno aquí hacemos el triangulado para asegurar el 30-0 para asegurar el 60-0 nos defiende bastante con pop a lo mejor la pisada no fue la mejor pero nos hacemos el hueco perfecto para meterlos a cero y aquí con Cristiano pues bueno hacemos un poco de virguerías un poco de por aquí y Mbappé por allá metíamos este golazo el 3-0 y bueno el rival que no se iba a rendir iba a intentar atacar iba a intentar cortar distancias con este pase increíble para Neymar lo hace bastante bien y nos metía el 3-0 top 41 hacíamos en ese momento al final acabamos top 58 y muy muy bien la verdad pues nada chavales como estáis viendo jugamos bastante bien con mucha calma estamos teniendo muchas competiciones y la verdad que menos el Aila Liga que esta semana ha sido muy mala pero muy mala porque si viste los partidos merecía ganar al menos el primer partido y luego el segundo pues bueno fue un poco un empate yo creo que hubiera sido justo pero bueno en la Aila Liga estamos muy mal pero internacionalmente estamos bastante bien también hemos llegado a la gran final de la Ecopa donde participaron los mejores jugadores nacionales como si fuera en la Aila Liga pero en formato Copa y se divide en noroeste y suroeste de España y hemos ganado nuestra región de noroeste hemos ganado la región de Cataluña Aragón Asturias Galicia y nos enfrentaremos contra el campeón del suroeste así que nada chavales también subiré vídeo de este torneo y nada de verdad muchísimas gracias a todos por pasaros los que no estéis suscritos suscribiros y nos vemos pronto espero en directo también espero que pronto también y activar la campanita para que os avise siempre de las notificaciones de mis vídeos y nos vemos pronto chavales muy pronto y adiós